Hola, hola, transmitiendo en vivo, 11 de abril, gracias a los que se van a conectar esta mañana, viendo como la directa de anoche ha causado revuelo y ha sido de excelente impacto, porque la gente por fin empieza a entender, Ultramaga, hola, Juniel, 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 ¿cómo va el proyecto ese de la anexión del Tocororo con el Águila del Norte? Buenos días, maestro, Nelson, Nelson, Carmen, señor, oye, vamos, oye, te extraño, Ventura, el Chile, buenos días, maestro, desde Centrabana, Chile, sí, yo sé, saludo, Fortaleza, me di sonido, buenos días, me di sonido, díselo tú, me di sonido, que tú sí sabes. Buenos días, maestro, desde Varadero, Cuba, buenos días, Grois, Ebeuqui, Chencha Lagambara, gente de Venezuela, gracias, 32 personas conectadas, Sisto, Fortaleza, el gran Sisto, Fortaleza, ayer estaban las clarias encendidas, el proceso, Rolando Agüero, el proceso de ovulación de las clarias es constante, Buenos días, Rolando Agüero, Patria y Vida, Rosanita Ropesa, estaba perdida mi hermana, buenos días, José Antonio, Monchi, Monchito, ¿cómo estás, mi hermano? Díselo tú, que tú sí sabes, Capucha. Bendita bendiciones, Davicito, ¿no? Sí, 44 personas conectadas, Chencha, Fortaleza, Davicito, Ventura Company, buenos días Se le extraña, igual para ti Lázara Parra, buenos días Campeón, buenos días señorita Hidalmi Sánchez, ¿no? Hidalmi Sánchez, buenos días, bendiciones Qué clase de entrevista ayer La vi tres veces, qué bueno Qué bueno que la vieron Ayer me escribió una muchacha y me dijo que Por allá por una peluquería Estaban hablando del hombre de la máscara Capucha te vamos a reclutar pronto Lo entenderás María de la Caridad Núñez Buen día maestro, con todo respeto Creo que cree en la gorra Es que la otra Para despistar a los comunistas Alguien me escribió ayer y me dice Bueno, y el pulauver que usted trae Que es alusivo a Moscú Dice algo, usted está a favor de los rusos Monchi, saludos de la fundación Emaus en San Sebastián Emaus, el camino Emaus Ahí fue donde los dos discípulos Se encontraron con Cristo Aquellos que habían perdido la esperanza Porque creyeron que el Señor iba a resucitar Y que iba a restaurar la gloria de Israel Es por eso el nombre, Monchito Saludos, Montecristo Emaus Emaus Granito de canela Granito de canela Pórtate bien Que el otro día te vi Un poco medio ido del lugar No leyó completo Otahola para mí no es líder de nada María de la Caridad Núñez Ahí hay un problema 62 personas conectadas Qué interesante que tocaste este tema Yo dije un día Ok, Monchi Está bien Déjame no detenerme a leer Yo sé que hay gente que llega Entonces quiere que lo saluden Pero bueno, se me pongo a Me detengo en eso Antes de entrar al debate Voy a aclarar Dos o tres cositas Que me preguntaron ahí Y después seguimos Alguien me escribió Maestro ¿Cuántos barcos fueron hundidos Alrededor de las aguas de Cuba? Yo no entendí en realidad la pregunta Porque Si la entiendo a términos general Bueno, habría que ver Cuántos cientos de miles de barcos Se hundieron a lo largo de 378 años de colonia Pero bueno Lo más significativo En los hundimientos de los barcos Alrededor de Cuba La flota del almirante Cervera Que fue hundida En la bahía de Santiago de Cuba Cuando la invasión La guerra hispana cubana norteamericana Después de la voladura del MEIN Vuelan el MEIN En el puerto de La Habana Que casualmente Creo que fue Un día como mañana 12 de abril Porque hoy terminó La asamblea de Guayman Eso es otro tema Que se nos fue ayer Y debimos hablar de eso ayer Explotó el MEIN Explotó el MEIN Y hundieron la flota Del almirante Cervera En la bahía de Santiago de Cuba Porque se quedó Sin carbón En la toma de La Habana Por los ingleses Que fue En 1772 La capitanía general De Cuba Hundió dos barcos En la bahía de La Habana Para que los Bergantines Y los barcos de guerra ingleses No pudieran Entrar a la bahía Porque esa era la idea Entrar por toda la bahía Cañoneando a ambos lados Todavía no se había construido La fortaleza de la cabaña Eso es posterior Ya el morro Si estaba hecho Por eso el intento De destruir el morro A cañonazo limpio La idea era entrar Por un lugar Que se llamaba La Habana El callejón de La Chorrera Hasta cañonear A la punta Y al morro Y seguir hasta la vía De Guanabacoa Donde había una gran Desportificación militar Y desembarcar Por ahí Ese era el plan original Pero bueno Tuvieron que desembarcar Por allá Por la zona de Cojimar Que les fue más fácil Desde ahí Desde el mar Cañonearo Y las fuerzas ingleses Entraron por tierra Y por ese problema Que tenemos nosotros En la sangre Donde el coronel Caro Que era el jefe De la guarnición Española En ese momento En la villa Mayor de Guanabacoa Sintió envidia Por un patriota cubano Que se llamaba Pepe Antonio Que era alcalde De la villa Y que con 400 Voluntarios Había mantenido En Arraya Y en jaque A las fuerzas Inglesas que venían Pero Como el pueblo Lo alababa Como un héroe Y el sintió envidia Pues lo destituyó Y no solamente Lo destituyó Sino que lo abochornó Públicamente Al punto que el hombre Enfermó de tristeza Dejó de comer Y murió Porque esa es la sangre De nosotros La sangre de la envidia Es la misma Que tenemos presente hoy Por eso Por eso nosotros No llegamos a ningún lado Por ese protagonismo Que todos queremos tener No sé que tenemos Nosotros en el alma Yo pienso que es la mezcla Yo mirando Yo pienso que es la mezcla De la cultura De los pueblos españoles Que se ligaron Con los romanos Porque los romanos Iban al foro Romano Se paraban en el foro El foro era como una plaza Que tenía un atril grande Que la gente se paraba Y como el pueblo de Roma No trabajaba Porque era mantenido Por el imperio Los ciudadanos romanos No trabajaban Eran mantenidos Por 70 millones de esclavos Y por las contribuciones Que venían de las provincias De ahí la decadencia Cuando ya Roma No pudo seguir conquistando El imperio romano Era un sistema depredador Llegaba a un territorio Y hasta que no acababa Con todo lo que había No paraba Entonces los ciudadanos romanos No trabajaban Se pasaban el día entero En sus juergas Y sus gozaderas Yendo a ver El espectáculo del circo O en las plazas públicas Viendo obras de teatro Espectáculos de De bufones Y de circo En aquella época Y entonces cualquier personaje Que tenía un problema Subía Al foro público Y desde allí Arengaba Al pueblo romano Y enseguida se llenaba de gente Porque estaban en los parques En la plaza pública Allí era la famosa Arenga del César Julio César Cuando está diciendo que Que Silas lo quería matar Y llama al pueblo romano Y entonces Le echa al pueblo a Silas Y entonces le da tiempo Para que él escape Mucho antes De que se hiciera El primer triunvirato Entonces esa mezcla Con los romanos Que les gustaba Ir a la gloria Para que lo alabaran Parece que está En la genética De los latinos De nosotros Y por eso Envidiamos el protagonismo ajeno Por eso El coronel Caro Destituye A Pepe Antonio Porque no podía entender Que un simple Alcalde De la Villa Mayor De Guarabacoa Porque había una mayor Y una más chiquita Se estaba llegando El protagonista Él un militar De carrera Que servía Al imperial ejército Español No había logrado Nada contra los ingleses Y sin embargo Este hombre Con una técnica De guerra distinto Prácticamente sin armas Sin preparación militar Haciendo emboscada Con un grupo de valientes Había impedido Que los Ingleses Tomaran Cojimar Llegaran a Guarabacoa Y que asaltaran La fortaleza De la Chorrera Que era como Un pequeño Fortín militar Y entonces Eso le dolía Después En el En el año 1943 Partió un barco Un barco Si mal no recuerdo Un barco Que era propiedad De una compañía De Cuba Que se llamaba Mieles y compañías S.A. Que estaba Su base de operaciones En el puerto De Sionfuegos Viajó por todo El sur De Cuba Atracó En el puerto De Antillas Y cargó Ron Y productos Agrícolas Y de ahí Partió Hasta el puerto Hasta Puerto Padre En lo que sería Hoy la Tuna Y ahí cargó Mieles Más ron Y ganado De carne El rumbo El objetivo El objetivo Final era Carne de ganado Perdón El objetivo Final era Llegar al puerto Nuevitas En Camagüey Y abastecerse De carne Porque era Parte de un convoy Que partía Hacia los Estados Unidos Y de ahí Pegado allá A Terranova Buscando Groenlandia Iba A ser parte De la flota De los cargueros Aliados Que iban rumbo A Inglaterra Para socorrer Al pueblo inglés Porque allá En Inglaterra No había nada Y también Preparar los recursos Para lo que sería El año siguiente El desembarco En Normandía El día D Entonces el barco Iba cargado De rones y miel Que había cargado En el puerto De Antilla Y en Puerto Padre Y también Productos agrícolas Pienso yo Que el plátano De la Junada Y Furicompari Porque la zona De Antilla Era el puerto De embarque De la Junada Y Furicompari Y ahí estaba El imperio De la Junada Y Furicompari En esa zona De ahí es donde El demonio de Virán La hiena de Virán Que yo no sé Por qué Ferrer Le puso la hiena De Virán Porque tal vez Ferrer no conozca Todo lo que yo conozco De él Pero parece que El Espíritu Santo Lo alumbró De una manera Para que le buscaran Nombre El nombre del tipo Es una hiena Un depredador Que todo se lo comía Entonces iba rumbo Al puerto de Nuevitas En Camagüey Para cargar Carne de ganado Y qué fue lo que pasó A siete millas A siete millos A siete millas Del Del De Puerto Padre Y a veintisiete millas Del puerto de Nuevitas Girando hacia la izquierda Subiendo hacia occidente Por Cerca del canal De las Bahamas Fue torpedillado Y hundido Por un submarino Alemán De los cinco Submarinos alemanes Que había en el Caribe Dos estaban Del lado ya Del canal de Panamá O sea En el Pacífico Esperando Para ver Qué iba a pasar Con el canal de Panamá Dos estaban Uno Frente a la República Dominicana Y otro En la Bahía de La Habana En el Lecho Marino Y ese Que era parte De los dos Que siempre estaban En la Bahía de La Habana En el Lecho Marino Esperando Para cometer Cualquier acto Contra los barcos aliados O sea En total eran cinco barcos Cinco Submarinos U-Boat Aquellos Los lobos solitarios Que Que los alemanes Habían destinado Para América Primero para sabotear La flota Y después para impedir Que los barcos Que venían de Sudamérica Cruzaran por el Caribe Porque Automáticamente Tenían que entrar al Caribe Para llegar a Estados Unidos Entonces Dos frentes Al Canal de Panamá Uno Cerca de la República Dominicana Para mantener en el Jaca Trujillo Porque Trujillo Le declaró la guerra a Alemania Después que se le declaró Batista Después de Pearl Harbor Y dos que estaban En la Bahía de La Habana Uno que estaba en ese momento Y ese otro Que torpedió Al carguero cubano Mambí Que había salido de Cienfuegos Y que fue hundido A siete millas De Puerto Padre Y a veintisiete De su destino Final en Cuba Para luego partir Hacia los Estados Unidos En Nuevita Entonces Fue torpedeado Llevaba cuarenta y cinco Tripulantes y marineros Y solamente sobrevivieron Como trece personas Y estuvieron ahí Aferrados en el mar A los restos De las cosas Hasta que fueron rescatados Una semana después Un barco Caza submarino cubano Y una fragata de guerra A la Antonio Maceo Le dieron caza al submarino Lo hundieron En las aguas cubanas Y luego Por esa misma acción Ya Hemingway venía Y se dedicaba Con su yate el Pilar A cazar submarino Porque El submarino Tiene que tener Cuando el submarino Subía Entonces lo detectaba Rápidamente Y le tiraban Unas cargas de profundidad Para que explotaran A cierta profundidad Porque el submarino Tiene Un nivel de profundidad Donde puede sumergirse Porque si no La presión lo reviente Y esa es la historia De los barcos La otra historia ¿Qué pasó Con el desastre De la armada Invencible En los días De Felipe II Bueno Felipe II Convocó a las cortes Españolas Y él decidió Que era hora De quitar A la reina Isabel De Inglaterra Porque Los reverdes De Flandes Eso es Entre Bélgica Y Holanda Estaban recibiendo Apoyo De los protestantes Ingleses Y Felipe II Era un fiel Y acérrimo Católico Entonces Convocó Las cortes Españolas En Valladolid Acuérdate Que Las cortes Primero Estuvieron Donde está Enterrado Isabel II Y después Se pasaron A Valladolid Hasta que Ya después La interrogación De las cortes En Madrid Es tiempo después Convocó A las cortes Y dijo Por la gracia De Dios Necesitamos Ponerle punto Final A la amenaza Inglés Necesito Ingentes Cantidades De dinero Porque el dinero No era del rey Acuérdate Que Que las monarquías europeas Gobernaban con un parlamento Que en este caso Era la nobleza Entonces el presupuesto Del estado No era del rey Aunque el poder del rey Era absoluto Era absoluto Por derecho al trono Pero había Una asamblea Que eran las llamadas cortes Que ahí Se discutían Los destinos del rey Y era por votación Entonces Las cortes españolas Le autorizan Y el arma 330 buques de guerra Los carga con todo Le metió adentro Desde caballo Y mula Para comer carne fresca Después que desembarcar Hasta cientos y cientos De toneles de agua De vino De jerez Y de todo lo que había Entonces Desde la zona de Portugal Partió la armada invencible Bordeando toda la costa Oeste De la península ibérica Para entrar Al canal de la mancha Llegar a Flandes Y recoger 27.000 Tercios españoles Que eran la guardia élite De ellos Los rangers Y de ahí Llegar Al puerto de No recuerdo Si Calais En Inglaterra Y de ahí Desembarcar Y derrotar A la monarquía inglesa Pero Cometieron un error Porque intentaron llegar Cuando se acercaba El invierno Y el canal de la mancha Se pone Como Dios pintó a Perico Peor que el paso De los vientos Entonces Mientras ellos Iban a recoger Los tercios españoles Los ingleses Se prepararon Y en la bruma De la niebla Típica De esa zona De la región nórdica Le metieron Un cañoneo Y ellos En la desesperación Con una cantidad De barcos Inferiores No supieron Qué hacer Entonces Como los vientos Estaban contrarios Como venían Tan cargados Los galiones Y los barcos De carga Entonces Les fue muy difícil Maniobrar Y se vieron atrapados Más en una maniobra Evasiva Que en un combate frontal Y los ingleses Les dieron Una leña enorme Después Se dispersó La armada Por ese combate Y como no podían Desembarcar Por Por lo Por lo difícil Que estaban Las condiciones Meteorológicas Los ingleses Se reagruparon Y los atacaron Frente a Flandes Otra vez Con sus pequeños Bergantines Que se movían Más fácil Además Eran las abuelas Ingleses Ellos conocían Cómo se navegaba Ahí La escuadra española Nunca había entrado Allá arriba Ese es el desastre De la armada Invencible Peor desastre De ellos Se pierde La comunicación Al mando No se sabe Qué se va a hacer Y comienzan A aligerar A los buques Del peso Porque En medio De la tormenta Terrible Que estaba azotando Se le partieron A todos los barcos Los timones Los mástiles Las velas Aquello parecía Un desastre Entonces tuvieron Que lanzar Los caballos Y los mulos Por la borda Y tuvieron Que botar El agua Y a los 5 días Estar en esas condiciones Sin agua Los marineros Comenzaron a morir Y se murieron Entre un día Y una semana Más de 5 mil Después perdieron 13 mil soldados Más Entre una cosa Y otra Por las enfermedades Que comenzaron A padecer Entonces la flota Estaba hecha pedazos Atrapada Entre los vientos Del continente Y la flota española Y la flota inglesa Que los había acercado Entonces Comenzaron a subir Hacia el norte Para acercarse A la zona De Irlanda Y Escocia Pero Un grupo Intentó desembarcar Allí Y los ingleses Mandaron Porque sabían Que la zona De Irlanda Era propicio Al catolicismo Porque ahí Siempre hubo Una pugna El problema Que había Con la ira Con ira El ejército Republicano Irlandés Y los ingleses Era que Una parte católica Luchaba contra La parte protestante Y eso se mantuvo Hasta hace 50, 40 años Atrás Aquellos famosos Del ira Que la Margaret Thatcher En el 86 Si mal no recuerdo Dejó morir de hambre Los llamados Diez del Ulster Que hicieron una huelga Los terroristas Aquellos De Irlanda Entonces Trataron de desembarcar En la costa Pero Los ingleses Mandaron fuerza Y mataron A más de 2.000 personas A cuchillo Para que no pudieran Hacer contacto Con la población Católica Que estaba allí Temeroso De una rebelión Siguieron bordeando La costa Remontando Rumbo a Islandia Pero a medida Que iban subiendo El desastre Y el error Era mayor Decidieron Enfilar Hacia el sur Buscando Otra vez La costa De Portugal Pero ahí Otra vez Los ingleses Le dieron Una leña Y ya Por gracia Y ahora Espíritu Santo Lograron llegar Lograron llegar Al punto Que El almirante De la flota Que era un Un conde De apellido Madisonimia Madisonia No me acuerdo Muy bien Un nombre raro No quiso ni ir A la corte Se fue a su casa Y prácticamente Murió de tristeza De los 130 barcos Que llegaron Que salieron Solamente volvieron 70 Y más de 40 De ellos Tuvieron que desguasarlos Porque estaban desbaratados Perdieron 25 mil soldados Y fue el desastre Más grande En la historia Militar Española El desastre De armado invencible Frente a las aguas Inglesas Y el tiempo Después ya vendía A trafalgar Donde otra vez Le dieron una leña Enorme Porque los barcos Ingleses Eran más chiquitos Y estaban acostumbrados Los marinos Ingleses A navegar En esas aguas Con esos vientos Y conocían El cambio De los vientos Y las maniobras Las hacían más rápidas Después Hubo una batalla En 1741 Si mal no recuerdo En el sitio De Cartagena De India Colombia La llamada Guerra De los 7 años Los ingleses Intentaron tomar Cartagena De India Colombia Y ahí Después de Un año y pico De asedio Sufrieron El peor descalabro Porque Estando ahí Hubo un año Que venía en Arries de Amula Y la otra Iba De la zona De Centroamérica Y del Virreinato Y del Virreinato De México A La Habana Y ahí se reunían Las dos flotas Y van cargadas Rumbo a España Con la riqueza De América Custodiada Por 70 Galeones De guerra Español Pero Los ingleses Se le meten En la cabeza Apoderarse De la flota Que va cargada De dinero Y se meten Un año En el Caribe Buscándola Y no la encuentran Y hacen un Bojeo a Cuba Y frente Al canal De las Bahamas Se encuentran 14 barcos Ingleses Con 9 barcos Españoles Y frente A las aguas Siguen navegando Arriba Y se ponen Frente a las aguas De La Habana Y ahí comienza Un cañoneo Donde no hay Victoria para nadie Hay un barco Inglés Hundido Y dos o tres Barcos españoles Muy Destruidos Por el cañoneo Porque los Artilleros ingleses Eran mejores Que los artilleros españoles Hasta que ya Inglaterra decide Que hay que ponerle Punto final A aquello Eso es 1741 Después 1748 Hasta que En 1772 Viene la famosa Batalla De La Habana Y la toma De La Habana Por los ingleses Luego Después de 11 meses De ocupación Si mal no recuerdo Perdóname Eso lo leí Hace 40 años Se hizo el tratado Donde Inglaterra Se va De Cuba Y a cambio Le ceden La Florida Esa es la historia Ahora Este tipo Está en Cuba Doradora Este tipo Está en Cuba Este tipo No vive en Honduras Este tipo Vive en Estados Unidos Este tipo No trabaja Este tipo Va a Cuba Tiene dos hijos Allá Tres hijos Fue en el 2005 Los cubanos Óigame Yo te voy a decir algo Mira Los cubanos Si los cubanos Se hubieran dedicado A la literatura Escribir Tal vez Graviel García Márquez No hubiese sido El precursor Del realismo Mágico Ellos tal vez Hubiesen inventado Una obra Más grandiosa Que 100 años De soledad Aquel hombre Que concibió La misma historia En cinco generaciones Distintas Porque mira Que el cubano Inventa Especula Allá estaba hablando El otro día Un tipo de mí Está diciendo No Porque este tipo Dice que él es preso político Pero este nunca Un tipo que no tiene historia En la oposición Que lo que tiene Es un canalito Ahí para hablar Que por cierto Felicidades Pero No necesitas engañarte Engancharte con la capucha Para crear contenido Alíate conmigo Entra conmigo En una directa Y ahí tú eres El moderador Tú eres el moderador Y yo soy el invitado Como hizo Yuli Y enseguida Buscas audiencia Porque Porque modestamente La capucha Es un creador La capucha Ay como me gusta a mí Torturar a estos comunistas Analfabetos Ustedes No aquí yo sí soy Aquí yo sí soy mala persona Porque Porque ahí es lo que les duele La capucha No tiene teleprompter Mira Mira las manos Aquí pegaditas Mira No hay nada Y la capucha Se la sabe toda O al menos Tienen la idea central De la idea Pues no pueden crear nada Y entonces Tienen que coger Junia Batista Ricardo Saludo Monchi Saludo La única manera Que tienen Es el descrédito Fíjate si Fíjate si Si no saben Que yo recuerdo Una vez que yo estaba oyendo La intervención De Fidel Castro En el congreso Con los intelectuales Allá cuando estaba Virgilio Piñera Lezama Lima Ya que Abrel Infante Se había ido Eberto Padilla Toda esta gente Y entonces Él quería Que los intelectuales Escribieran Censurado Y se iba a escribir libre Con el tema libre La revolución Y lo buena Que era Fidel Pero no se ponían De acuerdo Porque Ellos decían Que tú no puedes Censurar el pensamiento Y entonces Él decía Bueno Pero con la revolución Todos Contra la revolución Nada Tú no sabes El impacto De la literatura De la poesía La gente No tiene ni idea El impacto del arte En el cambio Del pensamiento De una sociedad Por eso El impacto De la canción Patria y vida Por eso Después de 50 años Todavía la canción Ya viene llegando De Willy Chirino Levanta el espíritu Y las emociones Como si La oyeras Por primera vez Porque Hay una conexión Entre la música El arte Con la psique Que no tiene nombre Cuando Dios Hizo al hombre Lo hizo dependiente De todo lo que había En el planeta Para que funcionara Su espíritu Acorde A la creación No hay nada Más placentero Que ir A ver El atardecer Cuando el sol Se oculta Sobre una colina En el horizonte Cuando va muriendo El sol Eso es Un éxtasis Y una paz Para el espíritu enorme Entonces El personaje Se lo sabía El personaje Se lo sabía Y entonces Dice Bueno Ustedes saben Que yo Soy hombre de gobierno Mira como Empiezo a defenderse Yo soy hombre de gobierno Y Y yo no soy muy Muy docto Ni muy ducho En estos temas Como mismo Yo podría llevarlo Ustedes en una reunión Del consejo de ministros Y ustedes Tampoco sabrían allí Que hacer Porque Es nuestra profesión A eso nos dedicamos Y entonces Sería muy Atrevido De mi parte Ponerme a cuestionar Temas de arte Cultura Que yo no domino Porque Nosotros no dominamos Fíjate que Siempre él decía yo Pero ahora decía nosotros Para incluir En el desastre Intelectual Porque no No era un intelectual Él no sabía nada De eso Él era un hombre De una memoria fotográfica Que cogía Iba a hablar De Zafra Y leía todo Y entonces Te repetía Una Una seguidilla De cosas Y la gente decía Oye El tipo es un genio Él era un genio Por la mente Que tenía Más nada Y un gran manipulador Con un verbo fino Con 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 un Talento histriónico Para la actuación El mayor actor De la televisión cubana Siempre lo ha dicho El hombre que tenía Un gesto Y un rostro Para cada situación De la vida sociopolítica cubana A lo largo de los años Que gobernó Al punto que Cuando él Da el último discurso De despedida Que fue en mayo Del año en que muere Que creo que muere En 2017 Hasta lloró Dijo Ya me queda poco Y como todo mortal Me voy a morir Pero quedará La obra De los revolucionarios Cubanos Y lloró Porque él sabía Cuando Él tenía guardado El llanto Nunca lloró En televisión Pero tenía guardado El llanto Para el desenlace Final de su obra Era un especialista Eso fue diseñado Por el príncipe De las tinieblas Entonces los comunistas Los comunistas No crean nada Y entonces hay un hombre Que crea Que mira Mira cuál es la diferencia Yo Mira cuál es la diferencia De mi directa Mira Yo No uso Material Filmico Ni gráfico No soy como los otros Que enseñan una noticia Lo mío es a muela Por ahí para allá Sacado de la memoria Y cada día Que pasa Hay un público Más interesado En el contenido Que yo transmito Desde aquí Porque la gente sabe La gente no es boba La gente puede entender Que detrás de un rostro Hay un hombre sincero Nadie se va a echar De enemigo A un régimen Tan macabro A cambio de nada La gente no es boba El otro día Dijo un señor No es verdad Él tiene un talento enorme Es un hombre Es un gran orador No se le puede quitar el mérito El hombre Es un orador excepcional Y hasta el momento No anda buscando dinero No anda pidiendo dinero Veremos que es lo que pasa Tenemos que observar al hombre Entonces Todos los ojos De En este momento De todas Las plataformas Están puestas Sobre el grupo De nosotros Porque nosotros Porque nosotros Y Yuli Y los demás Que andan buscando la libertad Somos los que vamos a cambiar Somos los que vamos a hacer Una revolución En el mundo del exilio Para que nosotros Ganemos esta pelea Tenemos que hacer una revolución En el pensamiento De los exiliados Hasta tanto No revolucionemos El pensamiento No podremos concebir Una forma de lucha distinta Porque nuestro pensamiento Hoy Pre-conceptuado Y predispuesto No nos permite actuar ¿Cómo le parece? Entonces Los destinos de un pueblo Están en manos De la providencia bendita Y Dios sabe El propósito que él tiene Para el pueblo de Cuba Si yo callo Otro se levantará Si vosotros No claman Dijo Cristo Las piedras clamarán Porque la obra de Dios No la puede silenciar nadie Es imposible Silenciar Silenciar la obra de Dios Siempre pongo Como ejemplo Lo mismo Siempre pongo Como ejemplo Lo mismo Te voy a explicar Donde está la grandeza De Dios Mira La obra de Dios Es una obra Silenciosa E imperceptible Que lo primero que hace Es trabajar En la conciencia De los hombres A través De la acción De los santos ángeles Dirigidos por el Espíritu de Dios Dice la Biblia Son ministros Que Dios envía Para que hagan su obra Con los hombres Un ángel Significa un mensajero Es el que viene A traer un mensaje El ángel Es el enlace Entre el cielo Y el pecador Es el que viene Es el que viene A traer la información Entonces El profeta Elías Era un hombre Que fue llamado A cambiar los destinos De su pueblo Acá Que venía De la descendencia De Jeroboán Aquel Que se separó Y Y Y Tocó La religión Verdadera Y creó Un altar En Samaria Y trajo Un ídolo Y cambió La liturgia Del culto Verdadero Por temor A que el pueblo Yendo a Jerusalén Se volviese Con Roboán Cuando el reino Se dividió En Siquén Por el pedido Del pueblo A que les Ligeraran el yugo Porque Salomón Los había obligado A la esclavitud Y también Los había puesto A trabajar mucho Y él dijo Que no Que si su padre Los había azotado Con puntas de hierro Él los iba a azotar Con escorpiones Y si el padre Fue mal una vez Él sería tres veces peor Y el pueblo dijo No tenemos nada Que ver con esto Y se separaron Y se fueron detrás De Roboán Que había sido Un exiliado político En Egipto Y de ahí Por esa descendencia Del reino del norte Vino Acac Acac Y se casó Con Jezabel Hija de él Va al rey De los Sidonios Y convirtió La maltrecha religión Que le quedaba Ya pagana casi Con el paganismo total De los De los pueblos hititas De aquellos que adoraban A los baales Y a las aceras Y la nación Se prostituyó Entonces Dios tenía un hombre Que se llamaba Elías Y lo llamó Y el hombre Revolucionó A la nación Pero Aquel hombre Con un carácter Impetuoso Que hacía de todo Que Invocó al Dios del cielo Y llovió fuego del cielo Allá en el Carmelo Cuando se consumió El sacrificio Cuando Jezabel Le mandó una carta Y le dijo Así me hagan los dioses Así me quiten Si mañana Tú no vas a estar Como uno de esos profetas Míos que me mataste Ah tú me mataste Los profetas En el monte Carmelo Ah mañana Tú vas a estar Como ellos Y el hombre Se acobardó Y salió corriendo Y caminó 40 días Y 40 noches Y llegó a la montaña De Dios Allá Donde Dios Se había encontrado Con Moisés Antes de enviarlo A Egipto A liberar al pueblo Y Y después que estuvo allí Que vino un ángel Y le dijo Mira bebe y come Porque te espera Un largo camino Se metió Y estando en una cueva Sintió Sintió que venía Un terremoto Terrible Que parecía Que la tierra Se iba a desarmar Y se cubrió La cabeza Y dijo Ay Dios mío Ciertamente Jehová está aquí Su ira Ha llegado hasta mí Pero dice la Biblia Pero Dios no estaba En el terremoto Luego vino Un viento Impetuoso Que parecía Que iba a arrancar La roca Y él dijo Ahora sí llegó Dios Pero dice la Biblia Pero Jehová No estaba allí tampoco Luego vino un fuego Abrazador Que lo consumía todo Pero Jehová Tampoco estaba En el fuego Y dice Y después sonó Un silbido Suave y apacible Como una brisa De viento Al caer la tarde Y se oyó La voz de Dios Que dijo Elías Elías ¿Qué tú haces aquí? Dios es un ser Que hace una obra Silenciosa Eso fue lo que Quiso enseñar Dios Ese día allí Que Dios no tiene Que hacer cosas Extraordinarias El Espíritu Dios Opera de una manera Silenciosa En el alma Y en el corazón De los pueblos Y esta obra La obra nuestra Y esta obra de Dios No la va a parar nadie Y vamos a ir Levantando conciencia Y juntando corazones Y va a llegar el momento En que Vamos a hacer una revolución En el exilio Porque hay que hacer Una revolución En el pensamiento Y lo vamos a hacer A través de la palabra Si nos cambia La manera de pensar De los exiliados Los destinos de Cuba No pueden cambiar Porque Pensamos de esta manera Estamos hoy aquí 64 años después Atrapados En lo mismo Haciendo lo mismo Cada día Mayra Sin el lazareno Dios no oye Cristo es El mediador Entre Dios Y los hombres Abogados Tenemos para Con el Padre Jesucristo El justo Claro que sí Por eso la oración Debe ser Al Padre En el nombre Del Hijo Mira si estuviera en Florida La claria no duerme Tú eres el mediador Entre el exilio y el edo Puede ser Sí 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 pero hay una diferencia Si yo fuera del edo O sea De los lobos No Sería Irracional Decirle a las ovejas Cómo actúa el lobo Para que no se las coma Hay que aplicar la lógica Hay que aplicar la lógica Digo yo ¿No? Rufo Claro que sí Pero mira Es que mira 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 Fíjate si esta gente Son macabros y malos Que cuando yo hablaba Con Yuli Dí el otro día Mi saludo para Yuli Y para todos ustedes Cuando yo hablaba Con Yuli el otro día Ella me hablaba De la famosa agenda Del movimiento LGTBI Que en Cuba Lo están Implementando Como parte De la destrucción social Pero Tal vez sea así Pero Pero ni eso Yuli Y ni eso Público querido Y los comunistas No creen en nadie ¿Qué les importa A los comunistas Los derechos De los homosexuales? Eso lo están haciendo Porque la internacional Comunista Que es la que financia Todo eso Le está dando millones Y millones de dólares Y bueno Dame acá Y que hagan lo que les dé la gana Y cuando dejen de pagar Tú verás como se acabó Cuando dejen de pagar Los reales Tú verás como se acabó El movimiento LGTBI Empiezan a romper la cabeza A todos los homosexuales Esa gente no cree en nadie El cimiento Desde la ideología comunista Es Mira Son ateos Ellos no creen en Dios Ahí está la internacional socialista Así reza Ni rey Ni papa Ni burgués Ni Dios Ni rey Ni papa Ni burgués Ni Dios Ni Dios Ni rey Ni du漏 y Dios, y te voy a explicar por qué el Papa a pesar mira la gente está equivocada, yo siempre cuando hablo del tema de la iglesia, me refiero al tema del oscurantismo cuando la iglesia se llenó de aquella sarta de delincuente que hubo tanta corrección en la iglesia que hasta los Borges llegaron a comprar el asiento del Papa ¿por qué? porque se había prostituido la dirección de la iglesia de una manera no la fe, no Dios el pensamiento que había pero el Papa la gente está equivocada quien salvó a Europa fue el Papa la gente está equivocada, el Papa cuando emite la bula que hay que ir a tierra santa, porque los ejércitos otomanos y los ejércitos islámicos, la medialuna venía arrasando con medio mundo si el Papa no coge y escribe aquella bula y su famosa encíclica sobre el tema y convoca a los ejércitos cristianos se hubieran comido Europa el Papa fue el que teóricamente salvó al mundo cristiano y a la democracia porque la historia que cuentan mira, la historia que cuenta el Islam sobre la expansión del Islam sobre la base de una nueva doctrina y un nuevo profeta que predica una religión de amor eso es falso, eso es mentira el Islam se puso en el mundo con la espada del califato árabe al único pueblo que ellos exterminaron fueron a los iraníes a los antiguos persas porque fueron allá y ellos aceptaron el Islam de lo contrario mira los mataban por infieles y la gente de Constantinopla que se rindió también sino los mataban a todos todos los pueblos originarios la población egipcia que hoy hay en Egipto es árabe porque los egipcios originarios los que vivían allí que vivieron desde siempre fueron exterminados por la espada del califato árabe los mataron a todos los egipcios originales no hablaban árabe ni ellos son esos árabes ni tampoco los argelinos ni los marroquíes ni los tunecinos entonces la gente fueron exterminados por la espada del califato árabe y la bandera con la medialuna olvídate de eso que tú le vas a hacer ese cuento al capuchón que se la sabe todo aquí va a ser todo aquí yo me he pasado la vida entera leyendo todos esos temas como yo sabía que habían hundido los submarinos ese tipo de barcos porque yo yo lo he leído todo llegó Yuli otra vez señorita un saludo déjeme decirle algo voy a dedicarle el tiempo a Yuli porque no vale la pena perder tiempo en tontas tinterías eso son ni mi edad los comunistas no saben nada los comunistas son especialistas en cuatro cosas mira los hombres aguantar tarde y las mujeres también envidioso destructores de naciones y de sueño y esperanza y por encima de todas limosneros se han pasado la vida entera con una jícara pidiendo pesetas por el mundo eso es el comunismo el comunismo se nutre de resentidos sociales de lo peor de la sociedad de escritores que nunca publicaron ni un verso de aprendices de periodistas que no sabían ni redactar una nota de prensa el comunismo se nutre de fracasados de mediocres de aprendices de políticos de arruinados intentos de convertir en un comerciante de la sociedad eso es lo que nutre el comunismo en otras palabras la sociedad comunista que dirige un pueblo comunista es una miasma ¿sabes lo que es una miasma? un pantano lleno de cuanta limaña y podredumbre eso es el comunismo entonces la guerra que el comunismo tiene contra el capitalismo es la envidia tú te pones a mirar el comunismo y el capitalismo déjame que te lo diga aquí es que hasta estéticamente el capitalismo es mejor que el comunismo mira un lado ruso y compáralo con un Peugeot mira los carros del mundo comunista en la funcionalidad en la comodidad en la eficiencia y en la estética son superiores tú vas a comparar qué carro tú puedes comparar con un BMW con un Audi con un Ferrari ¿dónde están los carros de lujo del comunismo? a ver los Ferrari del comunismo ¿y los Aston Martin? ¿te das cuenta? y los aviones igual tú te montas un avión ruso y parece que vas montado en una carreta de bueyes cargada de piedra por un terreno irregular de una sabana lávate la boca con una pasta de dientes perla y lávate la boca con una colgate con una crest por citarte alguno vete a tomar el refresco del comunismo vete a tomar el refresco del comunismo es un poco de su rapa de tierra de paja caña caliente tiene mosca entonces es la envidia que le tienen al capitalismo hasta que por lógica general tú miras un diplomático europeo occidental de Norteamérica o de cualquier país escandinavo y tú le ves la decencia son personas diseñadas para conversar ahora mira la reacción de las misiones de Cuba de Naciones Unidas como se ponen allí a tocar cuchara y a dar palmetazo es un principio satánico que involuciona al hombre hasta la caverna entonces hasta por lógica te das cuenta que es un sistema inferior que es contrario al progreso humano la humanidad desarrollada con las potencias occidentales a la cabeza y los Estados Unidos como corona de esa potencia van en 2030 a conquistar a Marte y todavía en el paraíso de la dignidad de los principios donde tan fehaciente y vehementemente se condena al capitalismo muchas gracias Augusto por tu super chat se te agradece y se te quiere todavía andan en carretones de caballo el vehículo del siglo XVIII pues tú lees lo miserable de Víctor Hugo cuando Jean Valjean va a la taberna y renta el famoso cabriolet había repostas en Francia cada 5 kilómetros te cambiaban el caballo y no solamente que te cambiaban el caballo sino que le daban una cuba de avena al caballo y los caballos de Cuba tienen anemia lagaña garrapata y piojo y tanto los caballos como la sociedad están iguales porque en Cuba en un país comunista es una desgracia ser hasta una tiñosa las tiñosas en Cuba tienen anemia si no hay nada que amar hasta las tiñosas que son animales carroñeros es una desgracia total hasta un piojo en Cuba se muere de hambre porque si chupas la sangre en una cabeza no tienen moglovina tienen anemia del hambre que han pasado entonces dejo a los comunistas que voy con Yuli que está ahí primero Yuli ciertamente yo sé que un día el comunismo se va a caer si no cae por la acción del despertar de los exiliados que hacen algo distinto y nos juntamos para echar abajo eso caerán por el peso inevitable uno por la biología y el otro por por la cesantía del poder por muerte generacional o sea perdón nacerá una generación o ya nació hace tiempo que comenzará a minar los cimientos de la tiranía y a la muerte de Raúl Castro habrá una lucha intestina por el poder y ellos mismos se van a matar lo que los ha mantenido el poder hasta hoy lo que los ha mantenido en el poder hasta hoy es la unidad esa indivisible de ellos que no la fragmentan por nada pero esa unidad el eje central ha sido el dictador de turno Raúl fidel cuando Raúl muera la concepción política ideológica de los que están ahí va a decir vamos a permitir que nos gobierne un hombre que no tiene historia aquí que no viene de ninguna academia militar que no fue a la sierra maestra que no saltó ningún cuartel que no vino en ningún yate que no estuvo en ninguna de las epopeyas de esta revolución comunista dictatorial y comenzará la cúpula y el aparato militar a gestar el fin del partido comunista porque en Cuba en Cuba la tiranía se sostiene porque el partido comunista que no comulga con la fuerza armada se mantiene unido porque Raúl Castro está vivo pero hay un sisma por intereses económicos entre la vieja militancia de la gente de Fidel Castro que generalmente Fidelos tenía en los puestos políticos y la gente de Raúl Castro hay que aprender a mirar Yuli en la sociedad de los cambios que son imperceptibles pero están ahí lo que Raúl Castro le hizo a Fidel Castro en vida teóricamente fue un golpe de estado Fidel Castro por un problema de enfermedad entrega el poder en 2006 y ya Raúl gobernó con el poder interino hasta que la asamblea se reunió y lo ratificó como segundo secretario del partido y del comité central a la presidencia de la república o sea constitucionalmente por la constitución comunista el derecho a seguir en el poder era de Raúl Castro y no como la gente decía que la as y nada de eso entonces Raúl Castro cuando llega al poder lo primero que hace fíjate mira Yuli la gente no sabe mirar en entre líneas pero yo sí sé mirar fíjate lo frágil que puede estar la tiranía cubana que Raúl Castro en vida le da un golpe de estado a Fidel cogió a toda la gente de Fidel y las mandó al plan pillama mira la gente de Fidel eran esto mira José Millar Barrueco secretario del consejo de estado íntimo amigo de Fidel el llamado Chome se echaron a Otto Riveros Torre del agente de Fidel que era el presidente de la unión de jóvenes comunistas se echaron a Hassan Pérez Casabona que era el de la fe se echaron a Carlos Valenciana que era el secretario del consejo de estado se echaron a Carlos Laje Dávila que era el secretario ejecutivo del consejo de ministros o sea él era en funciones lo que sería el primer ministro lo que hoy hace más red porque que pasaba la asamblea del poder popular en Cuba constitucionalmente elegís las dos veces al año una vez en febrero y otra vez en diciembre si mal no recuerdo perdonadme hace 40 años leí eso son muchos datos entonces entre las secciones parlamentarias del de la asamblea en febrero en febrero y diciembre gobierna por la constitución el presidente del consejo de estado en este caso sería Fidel Castro pero él atribuye funciones por decreto al secretario ejecutivo que sería el primer ministro que se encargaría de la forma de gobierno dentro de la sociedad porque en Cuba a diferencia de Estados Unidos existe el estado y existe el gobierno por eso hay un consejo de ministro y un consejo de estado el consejo de estado es el que tiene que ver con el orden y la organización dentro del país y el consejo de ministro es el que tiene que ver con el gobierno de la república son dos cosas distintas la gente no sabe nada de eso entonces él le da un golpe de estado a toda la gente Fidel toda la gente Fidel se la echa al pico y coge a sus generales que son la gente que vienen del segundo frente y las ponen en esos puestos y les da los cargos que tenía la gente de Fidel o sea que ahí te puedes dar cuenta de que la inteligencia cubana sabía sobradamente de que hay una lucha entonces toda esa gente que fue relegada está en la sociedad y siguen teniendo contacto en el partido porque hay una pugna ideológica entre el partido y la fuerza armada entonces cuando Raúl Castro se muera que inevitablemente va a morir porque la biología no perdona a nadie va a comenzar una guerra entre esos dos grupos y entonces algún militar de una generación más joven con poder y mando va a intervenir porque esa te la puede jugar que va a ser así hay sobrados casos en la historia que no me voy a detener en eso para decirlo entonces hace falta que tú que eres una muchacha que eres un diamante en bruto en que eres un diamante en bruto en que tienes una gran inteligencia eres una comunicadora social extraordinaria tienes una buenísima dicción pero te falta ahora algo te falta meterte en el mundo de la política de las ciencias políticas tienes que estudiar o relaciones sociales o ciencias políticas porque estamos hablando de una persona que va a ser una pieza clave por esa honestidad por esa inteligencia por ese carisma que tiene por esa manera y esos valores democráticos de escuchar de no imponer entonces tienes que aprovechar eso que la vida te dio cuando te escribí el otro día y te lo dejé de tarea y te dije Yuli que quiso decir el maestro cuando escribió tengo fe en el mejoramiento humano en la vida futura en la utilidad de la virtud y en ti esa esa frase de apenas 8 o 10 palabras es la misma sentencia de René Descartes cuando dijo pienso primero y luego existo entonces tengo fe en el mejoramiento humano el hombre puede mejorar cuando la virtud es útil ¿entiendes? si yo soy un hombre virtuoso y el cielo me dotó de un talento como te ha dotado a ti de ese talento extraordinario que tú tienes solamente vale la pena que Dios nos haya dotado tanto a ti como a mí como al que le dio el talento cuando ese talento se pone al servicio del bien y es la utilidad de la virtud ¿para qué? para que mejore el ser humano para que mejore la sociedad para que mejore el mundo con nuestro trabajo con nuestro tesón con nuestro empeño prepárese mi querida muchacha porque un futuro glorioso próspero y de servicio le espera a personas como usted si son capaces de entender que son individuos únicos con un talento excepcional el mundo se gobierna Yuli a través de la palabra por eso el impacto de la canción de la poesía ¿por qué? porque el hombre está diseñado para ser tranquilizado y conducido a través de la palabra entonces ese talento extraordinario que tiene le falta pulirlo no en la decencia ni en el comportamiento sino en información trázate la meta Yuli de leer por lo menos un libro semanal yo leo un libro cada tres días pero yo tengo más tiempo que tú seguramente yo sé que tienes familia esposo carander e hijo más tu trabajo pero debes de leer te voy a recomendar autores para que tú aprendas de política es necesario saber cómo funciona la política y cuál es el impacto en la sociedad si no no puedes ejercer un cargo político tienes que leer el Capital de Carlos Mar es una obra escrita por un comunista pero es el libro de texto de la economía capitalista la persona que no sepa de economía no puede gobernar una nación ni tampoco puede hablar en nombre de una nación dentro de la relatoría de relaciones exteriores de su país entonces lo mismo dije de ti y lo dije de Jordanka aquella morenita cubana que habla también es un crimen dejar esa muchacha en Cuba para que los comunistas le destruyan la vida y la metan en una cárcel porque de que de que Jordanka mora batlé ya está servida en la bandeja para cocinarla ya está desde el momento que los comunistas te llaman a ti te citan como le hicieron a ella en Zapata y C Zapata y C sí ahí estuve preso yo la última noche antes de caer preso ahí fue donde los comunistas me me lisiaron a golpe varias partes de mi cuerpo no puedo dar muchos datos para que tengan una idea les voy a decir porque al final más tarde más temprano los comunistas saben quién soy yo lo que pasa es que ellos tienen que tener el rostro para atacarme les voy a contar me pusieron las manos detrás las manos detrás me la pusieron y me cogían los dedos así me los partían y me los desmontaban los dedos me los desmontaban de la articulación para que sepan cómo es el comunismo de malo por eso yo me pongo la máscara ustedes no tienen ni idea de lo que es el comunismo ustedes no tienen ni idea de lo que los comunistas hacen por decirles algo para no decirles que te que te te esposan y te arrastran por las manos con unas barras de hierro llenas de de los dientes de las esposas y te arrastran por un piso y te pelan te descueran como si fueras la piel de una reja en una tenería sangre viva y después te dan cuarenta patas en las costillas y te dan por donde te cojan y lo mismo te dan un botazo y te arrancan los dientes que te sacan te parten el arco superciliar esa gente no cree en nada lee el capital yuli que es el libro de texto del comunismo explica cómo funciona la economía capitalista lee las obras de Kant el famoso escritor norteamericano excelente lee lee una obra que escribió Mario Vargas Llosa que se llama si mal no recuerdo el perfecto idiota latinoamericano si no lo escribió él lo escribió un escritor de su tierra lee psicología de las multitudes y lee lee sobre todas las cosas para que vayas armando el muñeco un tratado de filosofía que se escribió en Alemania en el siglo XVII que agrupa el pensamiento filosófico de los grandes pensadores de occidente se llama tratado de filosofía escrito para ti búscalo cuando tú hayas leído todo eso vas a tener un cimiento de lo que es el funcionamiento de la economía en la sociedad y el impacto de la política dentro de ella tienes que prepararte porque viene una difícil tarea para los verdaderos cubanos hay que saber cómo nos vamos a enfrentar al enemigo si no perdimos el juego lee las obras de Ortega y hace excelente un español muy bueno que toca todos los temas de la sociedad sobre todo el impacto en nuestra cultura porque nosotros tenemos que construir una sociedad acorde a la cultura hispana que tenemos nosotros no podemos construir una sociedad acorde a la cultura anglosajona porque nosotros no somos anglosajones y el derecho inglés que funciona en Norteamérica no es el que va a funcionar en nuestro país de ahí el fracaso de las invasiones de los ejércitos norteamericanos al mundo islámico porque tú no le puedes llevar la democracia americana cimentada en el sistema parlamentario inglés a gente que están criados por un código samacharya son dos culturas dos idiosincrasias distintas entonces tú tienes que aprender el origen de la política de los pueblos de Latinoamérica para que la apliques en un pueblo latinoamericano como Cuba no la puedes aplicar la receta norteamericana a Cuba porque no va a funcionar y por eso Puerto Rico no ha funcionado porque no se le puede aplicar la receta norteamericana a los boricuas entonces los dejo no te dejes llevar por los manipuladores lee el capital que es el mejor libro que se ha escrito sobre la ciencia de la economía en el capitalismo la escribió un comunista Carlos Mar es la obra de texto cuando hay un problema en la economía mundial los capitalistas van a consultar allí porque saben que es la esencia es la compilación del pensamiento de la economía capitalista los dejo que me levanté y no he comido nada y ahora voy a a ver qué hago los quiero mucho claro que Juli 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 llévate llévate por mí que te puedo ver como si fuera tu padre en la vida niña en la vida todo lo que te saque del camino eso es ruido eso es ruido tu destino es el éxito de tu vida profesional siempre hacia adelante y hacia arriba busco un libro que se llama hacia las cumbres escrito por un escritor valga la redundancia si se puede aplicar religioso lee hacia las cumbres para que vea cuál es el ideal de Dios para el ser humano y cuál es el plan de Dios para que ese ciudadano tenga un impacto positivo en la sociedad lee hacia las cumbres y después te vas a acordar de mí los quiero mucho perdonen este loco lean no le hagan caso a lo que yo digo lean documenten busquen información si el encapuchado habló de el desastre de la armada invencible en el canal de la mancha leanlo van a tener la esencia de la idea y van a tener una concepción distinta de la historia que nos ha impactado hasta hoy había un programa en Cuba que se llamaba la gran aventura de la humanidad los sucesos que han conmocionado el planeta y que forman parte de la historia del mundo y en la gran aventura de la humanidad Magallanes un alma que luchaba y yo me acuerdo de todo entonces yo era un niño y yo me ponía a oír todas esas cosas en la radio y me sirvió de tanto que cuando yo leí Magallanes de Fuché dije pero si esto yo lo oía cuando era un niño en el radio de pila de Abuela Caridad entonces los quiero mucho se me cuidan mucho el exilio va a comenzar a cambiar cuando haya una revolución de pensamiento todo comienza aquí las grandes ideas no nacen las grandes fortunas no nacen en un banco nacen en un hombre que ideó tener una gran fortuna la libertad nace en el pensamiento la rebelión es consecuencia de la libertad que en la mente nació vayan al histórico discurso de la capucha aquel 14 de julio analícenlo a profundidad que ahí está recogido la libertad los deseos de libertad de un pueblo las luchas de un pueblo y la obra macabra y destructiva de la tiranía que nos robó la libertad ahí está todo y ahí está reflejado el futuro del pueblo de Cuba va a nacer una generación que no tiene nada que ver con esto y que va a dar al traste con la revolución ya la generación nació está en el pueblo que espera rebelarse está en los miles que se están yendo y está en los militares que están ahí esperando que llegue la hora para que cuando ya el que mantiene la tiranía unida que es Raúl Castro se muera pues entonces se van a matar por el poder recuerden el dicho cuando el gato no está en la casa los ratones están de fiesta en esa pequeña palabrita de ese refrancito se esconde lo que le espera esa tiranía comunista luego que Raúl Castro muera cuando el gato no está en la casa entonces los ratones van a estar en fiesta van a entrar en fiesta los quiero mucho los quiero mucho se me cuidan y que Dios los bendiga a todos